lo primero que voy a hacer es que voy a lubricar bien mi máquina para que dé un mejor funcionamiento y trabaje al 100 voy a limpiar bien ahí podemos ver porque la voy a limpiar bien bueno porque muchas veces cuando le echamos aceite clipper máquina queda con mucho aceite aquí y cuando tú empiezas a cortar y se llena de grasa y es mucho más difícil así que pendiente con eso bueno lo siguiente que voy a hacer es que voy a eliminar toda la curva un skin fade alto debemos aquí ya cree una línea recta entonces que voy a hacer cada paso que yo de tiene que ser de la misma forma de la línea recta yo voy a dividir la navaja del degradado lo voy a hacer importante dejo dos dedos para no comprometer el degradado de la navaja estiro bien la piel y a un centímetro voy a el triple cero aquí podemos ver aquí se nos crea una línea pero es visible tengo bastante espacio para degradar no voy a tener que comprometer mi degradado estiro bien la piel y ahí mismo la voy a eliminar aquí ya dividimos lo que es el triple cero del degradado y ya no vamos a tener problemas de que se nos va a armar una línea de que se nos va a formar otra línea nada ahora procedemos y vamos a hacer nuestra segunda tonalidad ahí vemos recuerden que dijimos que íbamos a hacer todos los movimientos rectos y el paso a paso completo recto ahí vemos importante debemos definir nuestras tonalidades con cada peine que estemos usando ejemplo si estoy usando el 0,5 y estoy dando un dedo de distancia pues voy a limpiar bien a un dedo de distancia bien para que se vea uniforme ahora voy a proceder con el peine número uno palanca hacia arriba y voy a tratar de conectar y eliminar esa línea a la misma vez como lo puedo hacer fácil con el cuchareo utilizando el muñequeo ejemplo y luego de eso en la línea que está un poquito más marcada ahí sí le voy a dar un poquito con más consistencia ahí vemos miren pero nunca podemos dejar de hacer lo que es el cucharero graduó la palanca por completo y le voy a dar un centímetro más arriba ahí podemos ver voy a proceder con el 0,5 a la mitad calculo un dedo y le voy a dar encima del dedo ejemplo suave porque ya queda un poco rastro esto es para terminar de perfeccionar la tonalidad lo vemos en el aire sin graduar y le voy a dar a un dedo para terminar de pulir ahí podemos ver aquí también voy a utilizar lo que es el cucharero y aquí estamos barrando la línea por completo miren cómo va y miren todo el espacio que tenemos desde la navaja hacia el degradado el 4 Да sí e y i ¡Gracias! 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 Vamos a eliminar todo el resto con la trimmer. Ahí vemos. Eliminamos por completo. Procedemos con la despelladora. Dando pequeños movimientos para no lastimar la piel. Seguimos. Y llegando hasta el tope para no crear otra línea. Y ya ustedes saben mi gente que si este video llega a 1000 likes y a 100 comentarios, les subo el próximo paso a paso. Así que estoy activo con ustedes. Gracias por todo el apoyo. Ya les mostré la placa. Y ya ustedes saben. Yo en estilo sigue pendiente de todos ustedes. Y nunca lo va a abandonar. Muchos videos vienen. Mucho contenido nuevo. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de las notificaciones. Y comparte este video con un amigo Balbero para que también lo vea. Así que ya ustedes saben. Estamos activos. Y ya ustedes saben mi gente. Este fue el resultado del video de hoy. Espero que les guste. Si llega a 1000 likes y a 100 comentarios. Subo el próximo paso a paso. ¡Gracias!